No, pero te lo digo, el Enax este es el más campero que he visto, eh. Dale, dale, invéntete nuestro equipo como campeón. Iván, sabes dónde va a estar, ¿no? ¿Hace falta que te lo diga o qué? Preparate, Ana. Mira, tío, me han venido, me vienen, me saltan. Están lejos, están lejos, están lejos. Vamos, vamos, todo. Echa uno por el medio del mapa, eh. Echa uno por el medio del mapa. Si te ha acuchillao. No, no le salgáis. No, no le salgáis, tío. Ahí te ha hecho un cobro, ¿cómo corren, no? Ya se ha vuelto a aturdir, eh. Han soltado nuestra bandera. Qué potra, Iván, cabrón. ¿Qué has aturdido? ¿Qué han perdido en el dome? Se la llegan por ahí, dale. ¿Cómo tienes? ¿Estás aturdido, eh? El del medio está muerto. El del medio está muerto. Tres, Tadaloxo ahí. Espérame, Iván. Han soltado nuestra bandera. Cuidado, cuidado, he tirado, piña, cuidado. Madre mía. Tenemos bandera enemiga. Se van a hacer ahí, Flan. Se van a hacer ahí, Flan. Se van a hacer ahí, Flan. Mira, tío. No sabía dónde, ¿sabes? No voy a estar esperando a ti. No voy a ir a la B, no voy a ir a la B. No voy a ir a la B, no voy a ir a la B. Venga, vamos, una de Flux, una de Flux. Es que tiene que ser, Flan. No puede ser verdad, chaval. Flipas. ¿No puede ser verdad? Una de Flux, ¿es que te vale? Ya las listas, le pones, que te vale, te te hagas. No vale seguros con la tensión. Tenemos bandera enemiga. Vamos aquí atrás, eh. Voy a por él. ¡Viva, viva, viva! ¡Está viva, estirá viva! ¡Lo he tirado, lo he tirado! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve la! ¡Vuelve! ¡La llevo por búnker, eh! ¡Viva, tira para allá! ¡Pero se baja, se baja ya por aquí, eh! ¡Está bajando ya por la derecha! ¡Madre, tú! ¡Han nacido dentro, eh! ¡Han nacido dentro de su base! Vamos a jugar contra estos en La Habana, así que hay que jugar contra estos. Me están aturriendo 50 veces, tú. Ojo de disparar, en el medio. Un medio, otro por el búnker. Un medio, otro por el búnker. Un medio, otro por el búnker. En búnker, en búnker, en búnker. Toma a tu tío, toma a tu tío. Toma a tu tío. Hay que meter, hay que meterse rápido, tío. Es una asquerosidad, tío. No, no es mal, tío. Hay que ir a tu tío, a tu tío. Hay que ir a tu tío, hay que ir a tu tío, hay que ir a tu tío. Tío, va, va, tío. Mira, tío... es que... tres. Tres, colega, tres. alonso detrás tuya cabrón ahí lo tiene si lo estás disparando porque donde 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 dice pues porque estabas mirando al otro lado como que porque me dice para que me dice detrás mía dice que quieres que te diga así de sencillo tío pues detrás tuya que 6 en punto o qué estáis tumbado iván está tumbado afuera no 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 va está bien está bien ahora el alonso está por el medio y él ahí es que estamos haciendo aquí tío hacemos aquí a la derecha puede ser que alguno de ellos esté en canal vamos para adentro vamos y coge eso tenemos bandera enemiga lo he matado 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 detrás detrás vale vale te da tiempo te da tiempo busque 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 estamos pa'l fin bandera enemiga tomada son neutralizados vámonos vámonos chaval que piñamame tío si tiempo ya date pegado superate tu recargo la armada pa'l la ha matado su compañero que le he pegado se lo ha quedado el campero tú el nace como coño se diga Joder, papá. Lelelele, nace que duro. Joder, ¿qué queda? Tres, tres. Está lleno, está lleno, está lleno. Te faltan uno, ¿eh? Sí, cabrón. Ya está. Vamos, vamos. Está dur, tío. Ah, no, está dur. ¡Está al fondo, está al fondo! ¡Oh, tío! ¡Esto se me ha cruzado justo, tío! Voy para arriba, voy para arriba. ¡Es que está afuera, afuera, al 8, afuera, se la va a coger! ¿Qué pasa, tío? Vamos por otro lado. Vamos por el medio, creo. Sí, tío, está ahí. Está detrás del coche. ¡Se la lleva, se la lleva, está tocatísimo! Se mete para dentro, ¿eh? ¿Dónde, Alonso? ¡Hostia puta, está anti-derecha! Hola, Iván. Está arriba. Y no baja, tú. No me dejas disparar, tío, me cago yo. No vayas por medio, no vayas por medio, tío. Vamos, tú. Toma. Venga, venga. Uno arriba. No, es el Métod, es el Métod. Venga, venga. Me coja, tío. ¡Claro, devolvedla, chavales! ¡Qué buena Métod! ¡Grande! Podría que me sacas una cabeza, tú. Vale, tú, se mete, se mete dentro, ¿eh? Se mete por la parte de tanque, Alonso, por tu parte. ¿Lo has visto, Alonso? Detrás, ahí. Vale, vale. ¡Métod en tu izquierda! Vale, vale, lo he matado. Por Bunker, chavales, por Bunker, ¿eh? Vale, se ve aquí. En el medio, en el medio. El medio, en el medio, en el medio. Me va a subir arriba, uno. No, por el medio, vamos por el medio. Tía, tía, pasa, 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 pasa. No, tío, mira. A su derecha. ¡Vamos! 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 ¡Atrudele, Iván! Te voy por el medio Tengo bajo, que no pasó, tío ¡Renax! 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 ¡Vaya a fail! ¡Vaya a fail del pavo! ¡Fuck! ¡Está eliminado! ¡Está eliminado! ¡Renax! ¡Vamos! 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 ¡Renax! ¡Estoy motivado! ¡No te siento mal! ¡Vamos! ¡Vamos!